Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Winding of Isaac Repentance Vamos a hacer otra run, ¿vale? Tercer vídeo de hoy, domingo de Isaac, acordaos, al final, a la noche Un directito, espero, la verdad, porque me falta un poco de iluminación en la habitación Y si es de noche, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, ahí espero teneros ¿Terminamos algún otro post-it? Apolion, falta Mother, ¿eh? Sí, venga, Apolion ¿Qué tenemos? Pues eso, tercer vídeo de domingo de Isaac, para los que seáis nuevos en el canal, que sois unos cuantos Todos los domingos, o al menos desde hace un tiempo, intento que sea un día exclusivo de Isaac O sea, tres vídeos de Isaac y un directo de Isaac por la noche, ¿vale? Pues diréis, hostia, qué locura, pues, yo qué sé, tío, a la gente le encanta Isaac, yo le doy lo que le gusta a la gente Soy un dios magnánimo Qué gilipollas soy En fin, para adelante Así que espero veros en el directo, ¿eh? Me encantaría, por favor, que es el primer directo que hago desde hace... Desde hace dos semanas Eh... How to jump Ah, esto es una mierda, ¿no? Encima, si me lo como, no me va a dar nada Nah, vamos a reiniciar el run Buscamos un buen objeto inicial Qué pesadilla ir a por modder todo el rato, ¿no? Eh... Qué pesado Pero bueno, ok Bueno, te quedas quieto, asqueroso Toma Ah, que hay otro más Toma Uh, bonita de cinco, qué rico Vale, ese corazón de alma voy a cogerlo después O quiero intentar cogerlo más tarde A ver si puedo mismaxiar un poquito La Sara de los pinchos ¿Esto qué es? Ay, qué pesadilla con tower Pues voy a tirarlo aquí Vale, tengo esto Me encantaría Mr. Me, tío Me gustaría mucho llevarme a Mr. Me Igual tengo que retirarlo aquí Con tantas rocas igual será un crawlspace Papi, po, po, pirapi, papo Algo bueno, por favor, algo bueno Uh, hemolacria Hemolacria está súper bien Te vas al tier delay Si no me equivoco Bastante, además Pero pueden salir unos combos muy buenos con esto Además que te da un montonazo de daño Dios bendito Y el tier delay pues aumenta No pasa nada ya Corazones, por favor Vale, objetivo ahora Tier delay Vale Muele un montón Me muele la cría Muele muchísimo Tío Hay una mosquita en mi cara Qué pesadita Bomba Hombre, puedo sacar dinero de la máquina Bueno, espérate Uh, una camarcada Coño Vale, un poquito más de daño 10 de daño en el primer piso Hola Coño Coño, pero cuántos bichos Hola Vale, fantástico Corazones Gracias Hace falta tier delay Uff No es mucho Pero está bien Lo que me reduce mucho El tier delay El propio objeto O sea Lo que es el propio objeto Te reduce bastante El tier delay El multiplicador De tier delay ¿No? Ok No puedo sacar nada más No me puedo llevar El corazón de alma Es que no me puedo llevar Mr. Me De ninguna forma Estaría estupendo Llevarte Mr. Me Pero bueno Voy a llevar esto, chicos Me llevo esto Que estoy a medio corazón Voy muy lento 0,80 Pero bueno Es el precio del poder Porque tenemos 10 de daño En el primer piso 10 de daño Ahí no puedo entrar ¿No? Vamos para abajo Hay que guardar una llave Acordaos Acordaos Estoy grabando Tengo audio Vale Papé 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 Uff Lo que pego, eh Uff Uff Es como un mortero ¿No? Esto ¡Pum! Maravilloso Moneda dorada Van 2 3 4 4 ¿Dónde está? Esta no es 5 6 7 7 Y 2 llaves Necesito Cuanto antes Por favor Gracias ¿Esto qué es? 5 Me vendría muy bien Ahora soy milk Yo creo que Con soy milk Aunque me baje el daño A uno con algo Disparando con esto Puede estar muy bien, eh Quita Llaves no han salido, ¿no? Uff Hostia, es que es imperativo una llave, tío Aunque sea una Es que aunque sea necesito una, eh Ojo Dinero Eco power Eh, roquita marcada Llavecita, por favor En la roca marcada A veces me gusta, ¿sabes? Digo, es monro, corazón de alma Ahora quiero una llave Y otra más Estupendo Vale, pues Vamos a matar al bot Ya que estamos, ¿no? Puma Rango incrementa el tamaño de la lágrima Esto es muy bueno con lo que tenemos Y aquí que hay Un tontito Una moneda Perfecto, nos vamos Pum, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum Aumentar el tamaño de la lágrima Con hemolacria Worth it Bastante Más hitbox, ¿sabes? Me falta otra llave Que he tenido que gastar una ahí Porque hay que bajar a Downpur Buenas, heridos Hombre, es que si corro tan lento También complicado, ¿sabes? No puedo coger esto No puedo Pobrecito, no podía, tío Otra roca marcada ¿Llave? Ay, no puedo Por favor, que haya llaves en este cofre En estos dos cofres ¿Llaves? ¿En serio? Joder, tío ¿Puede estar aquí la habitación secreta? Dime que sí, por favor Joder Bueno, puede estar Podría estar aquí también, ¿no? Estupendo, tío Si puedo entrar en la tienda gratis Uh, gracias Uh Maravilla, coño Tío, qué suerte estoy teniendo Hola Vale, esto me lo voy a llevar ¿Qué pasa si te comes eso? ¿Qué pasa si te lo comes? ¿Las bombas no se activan? ¿Qué pasa si te lo comes? ¿Las bombas no se activan? Hostias No me lo voy a comer por si acaso, eh Kidney pin Esto es un activable, ¿no? Joder, qué asco, tío Me lo como Pero qué mierda más grande Bueno, vámonos Bueno, espérate Vamos a abrir esto Magish Faith Ese trinket es muy bueno, tío Nos da un corazón eterno Al principio de cada piso, eh Lo cual podemos hincharnos de vida Opa Digo yo que la habitación secreta La super secreta Igual está por aquí, eh O aquí abajo Bueno Vámonos, chavales Dross No soy nada fan, eh De este lugar Nada, nada fan ¿Hago el reverso de una vez? Voy a hacer el reverso de una vez Uf, cuánta pasta Qué rico, papi Esto no debería abrirse Esto yo creo que debería abrirse en el reverso Porque técnicamente no tenemos vida O sea, eso debería abrirse No sé Qué pensáis Gracias Vamos a reventar este dinero Ah, qué rico De hecho voy a meter dinero A ver si me aumenta la probabilidad de ángeles Bueno, no voy a meter más Que quiero ver qué hay en la tienda Llavecita Vamos Cuidado con estos, eh Que disparan cuando los matas ¿Veis? Roca marcada Vámonos Que vos es, por favor Que no sea la puta caca Ah, los gusanos Vale, el gusano me gusta Tiene muchas hitbox Para reventarle Si me cuesta un montón darle Uh, tier delay Es que no creo que no me aumente mucho, ¿no? 0-17 A ver, está bien 0-17 está muy bien 1-31 A ver, no es que dispare muy rápido Pero está bien Cuidado aquí Me puedo morir aquí perfectamente, eh Cuidado He podido morir aquí He visto la muerte en mis ojos Vale Uf, qué alivio Ay, qué asco Ahí no puedo entrar Uf, lo he reventado en mi cara Dame algo, bebé ¿Qué es esto? The tower Qué puta pereza La carta de the tower Dios bendito, tío Creo que es la carta que más cae, eh Por Dios Qué pereza de carta Ese cofre siempre está ahí mal puesto Y la explosión lo mueve siempre Vale, es que hay aquí Llave mamá Hay que llevársela 100% Esto también Y... No quería coger esto, la verdad En serio, no quería Se rompe En serio Lo que pego, ¿no? O sea, es que Una calentada con las hostias que pego Difícilísimo romper ahí Black bean Me lo como todo, tío Unos 50 de daño Y uno de suerte Paso O sea, no había cara de poggers O sea, que los objetos eran Cutrillos Me como los dos Joder, en toda la cara, ¿no? Joder, pero chaval Es que, de verdad Eso tiene... Tiene una forma de... De viajar ese proyectil Que te lo comes Maravilloso Maravilloso Qué difícil es conseguir Corazones azules De los... De los fuegos, ¿eh? Uf Casi nunca sale nada, tío Buen boss Pero, tío Puedo... No sé Estoy teniendo una suerte tremenda Con los ángeles Mira, ni un corazón azul ¿Tro puedes creer? Emolacria con Godhead Bueno A ver Yo creo que esto está ganado, ¿no? Podemos bajar a... Abajo, ¿no? Podemos ir abajo Sí, podemos ir Eh... ¿Piensas, Geria? ¿Qué hay que hacer? Nada, vámonos Godhead, tío Encima, cada una de las... De las lagrimillas de... De Molacria También tienen Godhead ¿Que está nerfeado? Sí Sigue siendo un buen ítem Sigue siendo la polla ¿Qué hay aquí? Qué grande, loco Muchas gracias Necesito guardar dos bombas ¿Vale? Acordaos, por favor Que no os acordáis nunca Dios bendito ¡Otra vez de Stamware! Me cago ni muertos Pisoteados Qué pesadilla de carta Claro, encima Las lagrimillas Que se dividen Vaga por el enemigo Porque tienen coming tears ¿Sabes? En fin Es una locura En fin De locos Y aquí un Majin Murrum ¿No? Ya estaría ¿No te imaginas, tío? Me sale ahí un Majin Murrum Me río un poquito Health up No está normal Voy a llegar con full vida Seguramente a Mother O sea, full corazones El mapa me lo voy a llevar Sin ninguna duda Vamos Los descuentos de Steam Qué rico Buah, qué locura, chicos Bueno, 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 bueno Me he despistado Lático Me lo voy a llevar 1.47 de daño Nice Va a terminar de explorar todo, ¿no? Que no encontró el tesoro El chubi este Me lo como 1.50 de daño Y 1.50 de daño 1.50 de daño Qué suerte 1.50 de daño ¿Me ha dado el little chubi? Pero bueno Eh, me voy ya No sé lo que habrá En las otras habitaciones que quedan Pero da igual Cuevas, cuevas, cuevas Cuevas, minas, minas Minas, minas Que tiendo a olvidarme Opa Eh, rocas marcadas No, no Bueno, si hay una roca marcada Me la he perdido Pam, 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 pam Pam, pam, pam Izquierda Vamos a probar primero La izquierda Joder Es que es muy poco intuitivo El fuego ese, la verdad Aquí, por supuesto, voy a entrar Upi Venga, tío Que la anterior fue lo mismo La anterior fue una troll bomb Una super troll bomb Esta es Dos troll bombs Ay, papito Con los lentes de contacto Tantas lacas En fin Ahora me falta Es un 20-20 Triple shot Algo así Uf Porque te salen en los pies Eso es normal Te sacan debajo de ti Deberían salir de frente, ¿no? Esto por aquí Bueno Eh, logos of war No lo quiero No quiero perder Todos los corazones azules Que tengo Porque si no pongo 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 en riesgo El corazón eterno De Maggith Faith Así que por favor Me vendría muy bien Un par de Hostias Ahí está Un par de corazones sagrados Eternos Lo que sea Otro descuento de Steam ¿Te imaginas que me sale Otro descuento de Steam Que sí Que está nerfeado ¿Vale? Pero Cuidado Pa, pa, pum Qué cómodo me siento Qué poderoso Te lo juro De verdad Estos bichos Están mal hechos Perier Pentagramita Me gusta Y he escuchado El ángel Por ahí Ahí está No está nada mal Te da un boost Permanente Cuando coges Un corazón de alma Está bastante bien Toma 060 de daño Y Uh Esto no está nada mal El de full No lo necesito Para nada Vale Antes de irnos Necesitamos Coger la llave Aquí puede haber salas No, aquí no Solo una Espérate Me gustaría poder Donde haya varias Aquí por ejemplo Pumba Ahí quería La moneda Antes de que explotase Muy pocho Coño Ah 016 Nada Vale Muy poquito A ver Cáncer había estado bien El problema es el tier delay Que no es tanto Por Por Hemolacria Pero está muy bien Este mod Me da la vida El del cuchillo Es que me da la vida Te lo juro Me da la vida ¿Dónde puede estar La sala secreta? Puede estar aquí Este me puede dar Un objeto de batería Es difícil Coño Que susto me ha dado Está mirando bien la ventana Me ha pegado un susto Tío He mirado hacia la derecha Y la he visto Y me he cagado Vale Podemos bajar A este 2 Y luego aquí Tirar ya para O no No Aquí no puedo ir a mausoleo Aquí no puedo ir a mausoleo Momento Un segundo Creo que se me acaba de joder la room ¿Verdad chicos? ¿No puedo bajar a mausoleo Desde aquí? No me digas Que no puedo bajar a mausoleo Desde aquí O sea En los demás pisos Sí Pero este no No tiene sentido Eso Bueno Bueno a ver Bueno a ver Si no puedo ir a mausoleo Ni puedo terminar la run Con Hacia Mother Pues ¿Qué queréis que os diga tíos? Hacemos un delirium ¿No? Porque eso no puedo utilizarlo Para ir No No puedo utilizarlo De ninguna forma Para ir a Es que no se puede ir a mausoleo O sea Está mal hecho Eso ¿No? Ah ¿Puedo bajar por aquí? ¿Puedo bajar por ahí? ¿No? 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 No, no, mentira Ese camino es el de El de Dogma Ese es el camino de Dogma O sea Yo ya no puedo ir A eso De ninguna manera ¿No? ¿No está mal hecho eso? De que los demás pisos Sí que puedas bajar En el nivel 2 Y en este no Me da coraje Me voy a llevar esto Me voy a llevar Starter Tech Esto Esto Voy a romper todo esto Esto ¿Qué cartas son estas? Necesito la de Full Tengo que intentarlo Gente Tengo que intentarlo Como sea Vale Hemos aprendido Una muy dura lección Y es que no se puede ir A Mausoleo 2 Desde Minas 2 O sea No puedes bajar A Catacumbas 2 Y luego pretender ir A Mausoleo 2 Es imposible No te deja el juego Ve como esto Un momento Ya ¿Dónde salvos? Que mal juego Sin mapa Te lo juro Juego fatal De Magician Me pierdo Muchísimo Te lo juro Te lo juro Que me pierdo Sin mapa Es una cosa increíble Joder Pero vamos a ver Ay Dios Me cago en la puta Que parió Ahora Por aquí Gracias Depresión Bueno Ay Me lo podía haber comido Estoy un poquito distraído Nos voy a engañar Roca marcada Vale No hay No No hay En serio Solo me das Estas dos cosas Pues esto va a ser mejor Hasta luego Entonces no puedo bajar ¿Verdad? Voy a probarlo A ver Si es posible Vamos a ir directos ¿Eh? Que no puedo perder Mucho tiempo Es casi la hora de comer Y tengo que ayudar A hacer la comida Chicos ¿Me ¡No Tu 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 mmmm, no se me vale esto gente, voy a seguir grabando luego, ¿vale? voy a cortar aquí y luego, bueno, lo edito y ya está vale, estoy por aquí otra vez perdonad, igual habéis notado un corte o algo me ha tocado, pues salir con mi señora mi suegro y luego hacer la comida, han pasado como 3 horas desde este pequeño corte no lo habéis notado seguro, pero ha pasado tiempo entonces no podré ir a mausoleo, ¿no? ¿cómo es este combo? ¡ay! no me digas hostia, que guapo vale, esto creo que está OP, ¿eh? esto puede que esté OP o igual no no lo sé mmm ¿cuánta vida tengo? hombre, está mejor porque la lágrima ups la lágrima flota realmente, ¿sabes? espérate, ¿puedo coger todo esto? una dos tres y cuatro hombre, realmente no sé cuánta vida le estoy dando, ¿eh? si le estoy dando media o una entera guay de puta madre corremos más rápido gracias me hacía falta te quiero me parece que los ojos estos no se quedaban flotando en el aire infinitamente ¿cuánta vida he perdido? ¿cuánta vida me queda? es la pregunta ah, no puedo cogerla no, no hay mausoleo ay, chicos, no hay mausoleo qué cagada, ¿eh? pues nada, vamos a por dogma que ya lo hice, pero bueno la lágrima se queda flotando y luego va por él o sea, va por el primer enemigo al que encuentra ahí va el mapa mirad la habitación de la derecha del todo está marcada como si estuviera visitada ya porque esa es la del rayo hacia arriba, ¿no? no me digas no me hace falta la brújula ah, es la del tesoro uh, el blessed penny es bastante bueno, ¿eh? el blessed penny es bastante, bastante bueno, tío muy buen ítem eh, por supuesto voy a coger esto uh, qué rico uh, a la izquierda sala del tesoro, ¿no? pero sí, ya lo cogí, creo o sea, no me he dejado ninguna sala del tesoro que yo recuerde me encanta me encantan estos diálogos no me canso de ellos, ¿eh? te lo prometo, no me canso de ellos shut up uh, ¿este bicho? por si estoy grabando, ¿tengo audio? sí ¿qué es esto? the carryout algún objetito no estaría mal, ¿no? para aprovechar el boy porque no lo he aprovechado casi nada, tío you are insane aquí no hay nada que me interese hostias lo que ha aguantado ese tío, ¿no? uh, the sun me gusta de hecho, me la voy a llevar para el combate contra the beast porque esto me cura entero, ¿eh? esto es la hostia me cura enterito, tío ¿qué hay aquí? hmm, full corazones qué bueno es el Maggith Faith, ¿eh? de hecho, podría buscar podría buscar otro trinket aquí blame nobody but yourself a ver si sale algo otra de sand doble doble de sand o sea, es imposible morir ¿esto qué es? el objeto activo o sea, me es literalmente imposible morir porque me curo entero dos veces seguidas con doble de sand ¿esto qué es? the lovers uy, qué pereza uy justo cuando digo qué pereza pum no puedo cogerlo vámonos ¿teeen cosa si el luego? ¿de dónde vas? espera ¡nos necesitas! ¡su hijo necesita! ¡me necesita! Don't leave us Me encantan estos diálogos Son duros, pero me gustan Transmiten mucho, eh Los actores de doblaje lo han hecho muy bien No podía haber absorbido, Jerry De gilipollas, de verdad, eh Eres gilipollas y no te lo han dicho Tonto Ole, 6 de suerte, eh Joder ¿Por qué se me marca la sala del tesoro? Ah, claro, la sala del tesoro se marca como visitada Ah, porque ya la visité, claro Bajando ¿Projeto? Bueno, yo creo que a The Beast se lo voy a explicar, eh Y como me lo expliquen a mí, tengo dos cartas de San Tonto Ya ves tú El bra, ¿sabes? Ven aquí, tontín Ay, por Dios Se mueve, pilla eso, eh Mira que no es difícil de esquivar Ni nada, eh Nada, estoy yendo muy YOLO Uy, la vida Como le ha bajado Si tuviera lágrimas penetrantes Sería increíble el daño que le hago, eh Por las áreas ¿Ya? Spirit Haciendo Es que sí, gilipollas, tío Haciendo The Beast cuando tendría que hacer es modern De verdad, eh Eh, ¿qué? ¿Mi lágrima? ¿Por qué va para arriba? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace eso? No entiendo ¿Qué le pasa a la lágrima? No entiendo Es que no sé por qué va para arriba Estoy tirándola a un lado Es que no sé por qué va para arriba Os lo prometo No tengo ni idea Mira, a la derecha sale para arriba Voy a tirarla para abajo Lo que me va a costar Es muy raro esto, eh Bueno Me pongo aquí arriba Y le disparo así No me queda otra, ¿no? Es muy raro ¿Y si la tiro hacia arriba? Me la tiro hacia arriba para allá Aquí sale para allá No sé por qué Vale, así hacia abajo Que me pegue Que me pegue lo que quieras Si muero Es que me da igual Si muero Ya estoy, ya lo hice Pero soy imbécil Un desampo Me queda otro Sale súper poco, ¿no? El Holy Light A ver cómo hago esto, tío Uy, le disparo a este ¿Así? Disparando hacia abajo Porque es que no puedo disparar hacia arriba O sea, hacia un lado no puedo No puedo No puedo escaparro Me deja ¿Qué está pasando, tío? Es muy raro todo Vale No importa si me da, ¿eh? No importa para nada Voy a intentar matarle con The Sun ¿Vale? Va a quedar muy épico A ver Bueno Creo que no le he matado específicamente con The Sun Le he tirado cuando queda cero de vida Tío, qué liada, gente Lo siento, de verdad, ¿eh? Tenía que ir por Mother Vale Hemos aprendido en esta run Que puedes ir a Downpour 2 Minas 2 Pero no puedes ir directamente a Mausoleo 2 Es imposible Tienes que bajar obligatoriamente a Mausoleo 1 Obligatoriamente Es lo que yo pensaba, ¿sabes? Yo dije, bueno Tiraré hacia Mausoleo 2 Desde Catacumbas 2 O Dips 2 Y no se puede ¿Vale? Porque puedes bajar a Downpour 2 O a Minas 2 Pero no puedes bajar a Mausoleo 2 O al menos Ahora mismo no se me ocurre cómo Tienes que bajar obligatoriamente a Mausoleo 1 Si haces eso No puedes O sea, se te jode la run Para Mother Así que nada Espero, aun así, que os haya gustado la run ¿Vale? Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Que esas cosas ayudan un montón Y son gratis Aparte de dejar un like Y un comentario si queréis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!